Hola virtuosos y virtuosas del canto, el día de hoy tengo para ti un poderosísimo ejercicio para mejorar la potencia de tu voz, lograr mandar tu voz hacia los resonadores faciales también te va a ayudar a que sientas el resonador de nariz si lo haces con el suficiente volumen vas a dejar de cantar en garganta y si lo haces con una buena respiración y un buen uso del diafragma puedes quedar completamente colocado enseguida te voy a explicar cuáles son las reglas de este poderosísimo ejercicio yo soy Juan Majón y esto es Juan Majón Music ¿Qué onda virtuosos y virtuosas? el día de hoy vamos a hacer una vocalización a 5 notas con ñe tiene que sonar de la siguiente manera cuando cantes la ñe tienes que sonreír y abrir la boca a todo lo que da esto va a hacer que tu lengua se acomode pegada a los molares superiores y se vuelva ancha así recuerda que la lengua es uno de los factores que muchas veces no te deja cantar si tú no tienes un control real sobre tu voz que es el aire y la utilización de diafragma entonces empiezas a utilizar garganta y parte de los músculos que nosotros utilizamos para controlar nuestra voz desde la garganta es la lengua la lengua abarca muchísima parte de nuestro cuello por esta razón es necesario saber acomodarla mientras cantamos una de las mejores formas de acomodarla sería dejando que se ponga ancha cosa que logras con este poderosísimo ejercicio reglas generales tienes que cantar muy fuerte mantener una sonrisa abrir mucho la boca y estar perfectamente bien afinado esta vocalización es una vocalización con guía por lo que tienes que cantar lo que estás escuchando esta vocalización con guía tiene como principal objetivo ayudarte a afinar que aunque seas principiante puedas hacer el ejercicio de manera correcta muy bien virtuosos y virtuosas vamos a comenzar no olvides quedarte hasta el final porque te voy a decir posibles problemas a los que te vas a enfrentar cómo solucionar estos problemas cómo te aconsejo practicar este ejercicio y qué debes hacer si quieres mejorar tu canto a largo plazo vamos a comenzar muy bien virtuoso virtuosa de la música recuerda que tienes que afinarte a la voz que estás escuchando cantar en el caso de que no te puedas afinar al piano recuerda abrir bien la boca te recomiendo ponerte frente a un espejo para que sigas perfectamente bien las indicaciones comenzamos no 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 NIE 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 Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. Si haces una respiración inflando el pecho no vas a lograr cantar de manera correcta y por eso aquí abajo también te voy a dejar un ejercicio de respiración donde puedes activar una respiración diafragmática o estomacal para después venir a hacer este ejercicio. ¿Qué significa activar una respiración diafragmática o estomacal? Significa básicamente que tú vas a hacer este ejercicio varias veces junto con el videotutorial y vas a lograr respirar en automático hacia el estómago y entonces vas a venir acá y vas a mejorar muchísimo esta vocalización. Otra cosa que puede estar fallando para que empieces a apretar la garganta o tensar tu cuerpo sería el uso del diafragma. El diafragma se tiene que expandir para darte apoyo. El apoyo de tu voz es muy importante porque te va a dar seguridad y esa seguridad va a evitar que tú tenses todo tu cuerpo y que obviamente metas la garganta en esta vocalización. Para que puedas utilizar tu diafragma para cantar aquí abajo te voy a dejar también un ejercicio para activación de diafragma. Entonces quieres mejorar tu canto rápido y fácil te recomiendo que cantes una canción que te cueste mucho trabajo. Después hagas el ejercicio de respiración que te deje acá, el ejercicio de diafragma que también está acá y después hagas esta vocalización. Con eso podrías hacer un calentamiento ligero de tu voz y eso significaría que vas a mejorar tu canción. Esto quiere decir que después de haber hecho estos tres ejercicios vuelves a cantar la misma canción y te vas a sentir mucho mejor. Ahora quieres escuchar los beneficios de la técnica vocal, grábate en todo momento y te vas a dar cuenta de que vas a ir mejorando. Ahora, quieres mejorar tu técnica vocal a largo plazo y ser un excelente cantante sin la ayuda de los ejercicios, entonces tienes que hacer estos ejercicios todos los días. Quieres entender mejor el canto, entonces te invito a que vayas al canal Juanmajón, entres a la lista de reproducción que se llama clases de canto en línea y escojas el tema que más te guste o que más te llame la atención. Puedes escoger un tema, por ejemplo, cómo cantar sin usar garganta, cómo alcanzar notas agudas, cómo cantar notas graves, etc. Cada clase viene muy completa con un resumen de la técnica vocal y además viene con su tarea. La tarea está abajo en el texto del video. Muy bien, virtosos y virtosas, les recuerdo que estamos dando clases de canto todos los miércoles a las 7pm por YouTube, por Facebook, por TikTok y ahora también por Quai. Aquí abajo te voy a dejar todas mis redes sociales. Recuerda que cada red social tiene contenido exclusivo. Quieres aprender a tocar guitarra, quieres aprender piano, canto, bajo, batería, lo puedes hacer en mis redes sociales. También te convoco a que te conviertas en patrocinador de este proyecto. Si te gusta aprender a cantar con Juan Majón, te puedes convertir en patrocinador a través de la página patreon.com.juanmajón. Ahí están las instrucciones. Yo me voy, agradezco como siempre a Producciones Charmine, quien se encarga de hacer las ediciones de estos poderosísimos videos. ¿Quieres emprender un proyecto de videoblog? ¿Quieres algo para tu negocio? ¿Quieres hacerle publicidad? No dudes en contactarlos, aquí abajo te dejo sus redes sociales. Recuerda, la música es un arte para compartir, no para competir. Nos vemos en la siguiente edición. Yo soy Juan Majón y esto fue Juan Majón Music.